Muy buenos días, hoy día miércoles 14 de febrero de 2004, feliz día de la humanidad, es un honor darle la bienvenida a esta apertura de propuestas de la Administración Pública Local ADQLPL 002 del 2024 para la contratación de seguros del Parque Radicular del Gobierno Municipal de Tapatía. A continuación, nuestro secretario técnico, licenciado Héctor Gómez, tomará esta asistencia y procederá con la apertura del SOF. Bienvenidos todos. Ciudadano Héctor Gómez Martín, presente. Ciudadano Luis Fernando Franco Ezeves, presente. Ciudadano José Jesús Danderos Cortés, presente. Estando presentes todos los integrantes de esta mesa y con la participación de los proveedores que han decidido participar, siendo las 9.39 del día de hoy, damos normalmente iniciada esta propuesta de licitación. le damos la bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan. Gracias. De parte de Cualitas, Compañía de Seguros de CACV, el ciudadano Felipe de Jesús Fernadillo Gómez, me acuerdo de pasar al frente con sus obras, por favor. les muestro el sobre de la propuesta técnica. Gracias. 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 Carta 3, carácter de propuesta técnica. Constancia de situación fiscal. la escritura constitutiva de la sociedad original copia certificada del poder que atorna las facultades para los actos de administración a la empresa que asisten a la licitación. Gracias. copia del acta constitutivo copia del INE con el representante oposición propuesta tecnica anexo 1 propuesta técnica s cresc Gracias. Gracias. Compromiso de entrega. Carta 4. Carta 5 de distribución en respaldo por largo de los fabricantes. No aplica. Carta de compromiso de mantener el precio de los bienes ofertados. Carta 5. Carta 6 de garantía de producto y servicios ofertados. Convención de cumplimiento con fecha del 1 de febrero de 2024 a las 8.46 horas. Anexo 3. Carta de proposición. Anexo 4. Carta de acreditación. Anexo 5. Declaración de integridad y no solución de proveedores. Anexo 5. Anexo 5. Anexo 5. Anexo 5. Anexo 5. Augusto 47. Carta 3. Capítulo de propuestas económicas. La propuesta económica de la empresa Qualitas Compañía de Seguros es de la cantidad de 3.636.0703.36 moneda nacional neto. Gracias. 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 Y de parte de la empresa Seguros sin Bursa, grupo finaliciero en Bursa, el ciudadano Celeronio Macías Cornelas, por favor, repasar el trámite, por favor. Macías. El muestre sobre de la propuesta técnica. El muestre sobre el trámite. Constancia, situación fiscal. Escritura Constitutiva, Original, Poder Notarial, Documentos para acreditar su existencia y personalidad para personas morales, Documentos para acreditar su existencia y personalidad para personas físicas, Expo África, Condiciones Generales de la Compañía, Currículo de la Compañía Anexo 1 Escritura Organizacional Carta 4 de Compromiso de Entrega Carta 5 de Compromiso de Precio Fijo Carta 6 de Garantía de Productos y Servicios ofertados Opinión de Cumplimiento Con fecha del 12 de febrero de 2024 a las 7.42 horas Anexo 3 Carta de Proposición Carta 4 de Acreditación Carta 5 Declaración de Integridad y No Corrupción de Proveedores Más de un sobre de la Propuesta Económica Carta 5 de Compromiso de la Compañía 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 Carta 5 de Compañía Gracias. 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 Macandexter 14672.165.226 pesos moneda nacional neto. Se manifiesta a los presentes que posteriormente el H comité de adquisiciones, con base en el capítulo 17 del reglamento de adquisiciones para el municipio de Tjapatklar de Moreros Calisco, analizará las propuestas tomando en cuenta los conceptos solicitados en el anexo 1 del de las bases de la presente licitación. A través de la Dirección de Proveduría Municipal se dará a conocer la empresa que de acuerdo al pliego de especificaciones sea la mejor opción, teniendo carácter de inapelable el día viernes 16 de febrero del presente año en punto de las 16 horas y será publicada en la página www.tepatitlan.gov.ar. 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 Gracias. 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 Gracias.